y hola chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de outland el capítulo outland 4 y estamos con bueno en el día de hoy vamos a empezar o hacer cultivos o a ir de minería oa se forman así formar la casa pero bueno ya está pues vamos a empezar a hacer los cultivos si quieres puedes empezar a hacer los cultivos mientras yo hago un búnker y cuando acaben cuando acabe seguramente yo siga haciendo un búnker y tú vas reformando la casa vamos a necesitar escaleras porque lo voy a hacer profundo llegar vale me voy a hacer palas para empezar porque si no vamos muy bien si no empezamos demasiado bien sin una pala y añado palos muy bien vale yo estoy empezando a hacer los cultivos vale no así si veis que tengo un cubo de agua es porque antes de grabar llenar ha hecho cubos de agua lo voy a hacer profundito y puede que también en este capítulo hagamos un montón de cosas puede que hasta vayamos a la mina aparte si este capítulo va a ser de largo vale voy avisando desde ya no a no ser que se me vaya a empezar a estar vale vale a no ser que se vaya a la luz gente si ya para empezar si me voy así por la cara es porque se me ha ido la luz ¿sabes? entonces yo voy a empezar haciendo pues como un planito así voy a ir metiéndole anchura ya no sé si acabo de decir esa palabra de hombro pero yo creo que tú bajaría poniendo escaleras Jerry porque si no eh no yo ya casi he acabado el esto pero bueno ¿el qué? en los cultivos ah vale eh me hace falta más piedra y era que yo para construir todo eso no soy muy bueno pero al menos voy a hacer un dibujo por si acaso ahí pues ahora ya casi están los cultivos ¿vale? yo aviso vale y no y no hago la azada y no la recojo ¿sabes? de hacerla broazo Bruno una cosa dime si la seguimos teniendo Bruno ven dime que crees que ha cambiado de en la casa voy un momentín ¿dónde demonios ha empezado a hacer el búnker? ¿dónde se sale? ¿dónde se sale bro? bro ah por se entra por aquí hola aquí abajo si te caes te quitas la mitad de la vida que lo llenas todo de agua ahora la quito vale pero los cultivos que conste de uno los voy a empezar a hacer de pan no hay mucho más vale de hecho esto lo voy a cambiar porque me quita parte del cultivo y fuera no sé ni que estoy construyendo para empezar pero bueno no tío y esto se me quita incluso incluso podríamos hacer una mansión llegar me vuelto lo que sigo que bueno así hazlo ahora es cuando va y no estoy grabando ¿no? vale si estoy grabando todos los vídeos dices ahora es cuando va y no estoy grabando no sé por qué no sé porque a lo mejor pienso que sin querer no le damos a besos a finalizos oigo un zombi Gerard pero sé lo tengo aquí dándolo se me dormió el pie weiss duele el pie no tío zombis dejadme en bueno socorro 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 déjate Bruno corre 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 eh para grabarme voy un momento si da algo de armadura para ti pero dios vale barra barra ya da igual ya los he matado Bruno ¿ha dado armadura? eh no a ver este me está costando más aún no ha muerto y no no dio armadura que fail yo en el primer capítulo maté no en el segundo maté un esqueleto con full armadura me volví a caer maté a un esqueleto con full armadura y va y no me da armadura ah ya que haces que haces que haces que es ese hueco para las camas bro no Bruno eso no lo rompas bueno da igual eh yo te dejo a ti aquí haciendo el bunker esto no es simétrico aviso ya lo sé yo ahora me silenciaré un segundo cuando vaya a ponerme el optifine sí pero volveré rápido vale me he pasado wey Bruno en serio ven ya a ver el esto dios mío voy duerme 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 voy era que estoy aquí abajo voy voy adiós que yo me llamo se hizo un water drop el pana sí grande vale me voy a pillar el de esto que he dicho al principio del capítulo que te iba a poner ahí que me iba a poner ahí comida que no he acabado recogiendo bueno pues a mí me gustan como han quedado los cultivos a ver no me cago en la leche esta que ya se había convertido como las demás mira te gusta dime voy un momento vale es verdad me he hecho la pala antes no sé para qué he entrado y le doy me cago en la leche con el esqueleto me he hecho romper cultivo hombre flechas cinco flechas cinco flechas me ha dado un esqueleto cinco flechas y una araña un ojo de araña voy a por el creeper es como y una araña a un ojo de araña y el creeper dos de pólvora dios ese ha reventado dios que la gazu me acababa de pegar bruno ven y mira los cultivos dime si te molan si están guapos están guapos bruno bruno quita vale quita porfa quedaría todo de pico si bueno no queda todo de pico no queda todo de pico bruno acababas de quitarlo me lo llevo no no queda todo de pico le acababas de cagar bruno tío joder aquí se vale ya 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 busque poco tío bruno que lo has fastidio bien ah vale y dice avale muy bien déjame el trigo en paz de una vez vale que voy a poner vallas pero no para los zombies sino para ti sabes has hecho un yunque no no he hecho un yunque para nada he hecho una he puesto una campana ah vale que me dejes tocar mi campana si te dejo tocarla ah campana suena bueno bueno Gerard vamos eh que hacemos es que no se que hacer en este tablito es que no se estábamos haciendo el bunker y esto no si cuando acabamos esto yo que eso nos vamos de niña vale eh para bruno porfa vale bien y ahora con esto mamá no me puedes decir esto me has volado a esto como que no puede acceder a apestor eso es posible hacerlo que pasa Gerard no que está hablando yo con mi hermano si no son es trigo si aparte ahora mismo estamos grabando ahora estamos grabando si tu padre se quedó como waterfly waterfly vale ahora esto te gustan bruno dime si te gustan como he hecho los cultivos voy un momentín que estoy ordenándome aquí un poquito el inventario por ahora van a ser de pan ya ya un momento espera ah tengo 29 raíles ah bien amazing ahora vamos a la mineshaft si quieres y conseguimos más vale este fuera este y este fuera este este y este fuera y ahora que solo tenemos uno de iron bro claro porque lo he gastado para hacer los cubos ah no vale voy a dejar un poco de piedra que creo que llevamos de la seda voy a llevar solamente un stack vale yo mientras voy a seguir haciéndole esto ¿qué? lol el lagazo que me ha pegado toma llorad ¿qué? te he regalado ahí una cosa una un bote una mandaba una bruja y me dio dos vacíos sí lo he visto en el vídeo que lo he revisado antes ah claro ah bebo agüita y me pongo borrachito el agua te pone borracho borrachero 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 si bebes agua se te quita el hambre llorad o no eh no bueno llorad vamos a ahora que estoy haciendo los cultivos espérate toma cultivador hay que ver detrás tienes cultivos están chulos eh los cultivos están chulos y ya ves a no ser que la rata de ahí me ve adiós pero prácticamente esto es solo para mí ¿vale? los cultivos bueno Gerard o sea amigo no sé es para los dos prácticamente no me refiero es que tú tienes mucho pan yo no eh tengo catorce si yo tengo cero es para los dos Gerard si esta casa es de los dos bro bueno de los tres bueno por ahora en realidad de los dos bueno ahí me está dentro está dentro bueno bueno a ver quiero decir tú me entiendes Gerard te entiendo salió en un capítulo no lo hemos vuelto a ver se ha muerto creo eh no yo estaba en el cole no ha muerto ah vale y le has preguntado por qué no ha yo es que como aún no voy al cole soy un robazo eh no no lo he preguntado nada le he visto y acababa de bueno yo creo que estas filas están bien para los últimos oye total sabes que lo vas a compartir conmigo total voy a hacer tres más filas por ahí Gerard me voy a salir un momento del minecraft vale y me voy a cambiar la skin para qué qué vas a hacer que me voy a cambiar la skin digo dios y qué skin te vas a poner bro pues no sé voy a buscar una tipo la de m porque la de m voy a hacer minecraft esto es guay del paraguay no me minimizar vale me voy a google google todo me voy a minecraft punto no es quien punto mi vale arreglado vale ahora la cagué qué hiciste guacho una cosa mal ya está pero da igual ya la arreglé dime si te gustan los cultivos un momento y la he encontrado la skin que tiene e-mail no te la pongas porque si no nos diferencian en el gameplay y en el vídeo xDDDDDDD Bruno, ¿te acuerdas de... LOL. ¿Te acuerdas de las... No, nada, se había bogeado el agua. ¿Te acuerdas de... ¿Qué? ¿Por qué? A ver, un segundo. Vale, ahora... Voy a abrir Minecraft. ¡Mi necrá! ¡Mi necrá! ¡Voy a abrirme necrá! Me rayé y me mame. No. Eso no. Vamos a ver. ¿Escritorio? Un momento, ¿este qué es? Es... Es... Char 5. Char 5. Guardar cambios. Es que la... Toma, mamá. La skin que tiene Aimee me gusta mucho. Es que está re facherada. ¿Y Aimee se va a conectar o algo? Le voy a llamar, ¿vale? No, 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 Bruno. Ahora vengo un momento. Ahí me hablas. ¿Qué? Parece que no habla. Le he llamado y se ha conectado... ¿No hayas vuelto? Sí, le he llamado y se ha conectado, pero no se ha metido la llama. Toma, mamá. Tito, tita, tupito. Ahora me ayudas a poner lo del Optifine. ¿Yo? No, le digo a mi madre. Ah. Dios mío, con el zombi. A ver, a mí me da igual que te cambies la skin. Te voy a seguir viendo la misma. ¿Qué más? ¡Gerard, duerme! No. Vale, he roto los cultivos. Proaso, Gerard. Me dice, Gerard, duerme y empieza a dormir yo. ¡XD! Es que me has cerrado la puerta en la casa. Un momento. Le he puesto... Ahí me hablas. Bro, cuelga y hago llamada, ¿vale? ¿Y llegar? ¡Cuelga! 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 ¡Cuelga, por favor! ¡Hola, Gerard! ¿No te oigo, Gerard? Bro, no te oigo, Gerard. ¡Hola, ahora, 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 ahora! A ver si alguien se conecta a la pinche llamada. Parece que no hay... Yo me encanta la skin que llevaba. Creo que era esta y esta está guapa. Es que está muy guapa. Gerard, atrévete a pasarte el Minecraft, pero no solamente viendo tu mano, sino viendo tu espalda. ¿Eh? O sea, dándole... O sea, tú sabes que... Tu cara, o sea, normal, tu cara o de espaldas, ¿no? Sí. Imagínate pasarte el Minecraft de espaldas. Eso es imposible. Ya. A no ser que seas el... De espaldas, quiero decir, mirando como hacia adelante, pero viendo tu personaje, no mirando hacia atrás, ¿sabes? Sí. Como viendo tu mano, pero viendo tu personaje. ¿Qué hacemos, Geri? Vamos ya a mirar. Ahora, ahora, pero espera. Ayúdame a hacer los cultivos si terminamos antes. ¿Pero qué quieres que haga si los estás haciendo oscuro? Yo no sé hacer cultivos con otro gran especial. ¡Creper! ¡Creper, avisteta! ¡Creper, avisteta! Y peto. Bien, he terminado esto, vamos. ¡No! Un corazón. Pues quiero matarte, de verdad, ¿eh? Pues no. Me has roto los cultivos. Si este es el que más ha avanzado, Iba. Yo no sé, ya no sabía que había un puto en el playera. Para nada. Y deja de saltar en los maldecidos cultivos. ¿Crees que grabarás algún vídeo sin mí? ¿Qué? ¿Crees que grabarás algún vídeo de la serie sin mí? Hombre, cuando tú no estés, a lo mejor. Pero lo dudo también, la verdad. Mira qué chulos. Bueno, vale, vamos. De minería, voy a dejar un montón de cosas aquí. No, acababa de dejar madera. ¿Qué pruebas ha llegado? Voy a dejar la lápiz, la azule que conseguí. Esto, 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 esto y esto. Voy a llevar, no, el trigo lo dejo aquí. Y voy a cambiar esto. ¿A qué irá la maiza, belleri? Sí. ¿Lol? No sé, mamá, amo. Sí, pues Bruno, voy a ponerme el Optifine. Vale, ¿cuánto vas a tardar? Cinco segundos. Cinco minutos. Dos. Uno. Mamá, ayúdame a ponerme el Optifine. Me muteo. Vale, ahora vuelvo. Vale, Liri. Se mamo. Y se mamo, chavales. Bueno, ¿qué está haciendo ahora llegar? No sé, estará poniéndose el Optifine. Pues bueno, parece que hoy no va a lag, ¿no? A ver, será cuando me empezará a ir lag con la lag. Entonces, de... Y... ¿Qué están haciendo, Gerard? Poniéndose el Optifine, seguro. Lo que me ha dicho que iba a hacer. La chihuahua, la chihuahua, la chihuahua. X, me mame. X, me comí un chimpanzi. Le entloté al alcohol. Le escribo. A este hombre, en el primer capítulo o segundo, le peté la casa. Con un creeper sin querer. Y... Y que hay aquí. X, me comí. X, me mame. ¿No quedan aldeanos aquí o qué? Es que si no quedan aldeanos, la aldea no tiene sentido, no tiene gracia si no quedan aldeanos. Al principio del vídeo aquí había aldeanos. Me mame, me raye, ya no quedan aldeanos. Ya no quedan aldeanos. Y ahí está ahí muteado. Let's go. por si se hace de noche para que no lo mate. Bruno, me voy a salir un segundo de Minecraft, porque mientras que lo estoy poniendo... Mira, pues te estaba haciendo un cubito para que no murieras. Ahora vuelvo, Bruno. Vale. Pero ahora ya me desmuteo. Eh, no me muteo. Vale. Bueno, sí, me muteo mejor. Vale. Porque esto no está soltando la piedra. Mira, ¿veis? Ahora me la suelto aquella... Gente, voy a ver un momentín si alguien más ha visto mis vídeos, esperar. Si alguien se ha suscrito al canal, que diga. No se suscribió nadie más. No se suscribió nadie más. No se suscribió nadie más. para poder jugar con el fornite porque ahora me apetece jugar al fornite sabéis entonces intentaré grabar e intentaré y luego subir a salvo gente pero es que prácticamente ahora no me apetece mucho jugar a Minecraft gente, me gusta hacer vídeo porque no sé digo hacer vídeo me mola, hacer vídeos de esta serie me mola digo me mola no, pero es que lo que no entiendo es como que ahora no tengo nada pensado para hacer entonces en el anterior capítulo no fuimos de mina ahora como que construyo un minibunga y ya la he hecho cultivos y vamos a estar así dando vueltas pensando en qué hacer yo seguramente finalice el vídeo ahora cuando Gerard se meta vayamos a jugar al fornite y si luego se me ocurre algo espero que sí pues eso ah bueno gente seguramente luego seguramente no seguro mi padre se meta al servidor este en su portal pero a lo mejor no también puede ser bueno ahora cuando llena se meta le diré eso bueno no sé qué hacer tío es que voy a esperar a que venga a Gerard para poder hacer eso que voy a decir lo de jugar al fornite porque gente entender que no tengo nada pensado ¿sabéis? entonces no sé voy a hacer un guater de lo que si mueres porque soy más tonto ya que sé no pulsar el clip izquierdo no sé por qué gente no sé por qué gente soy muy pro tío no pulsar el clip izquierdo será derecho tío es que también voy a decir no clic izquierdo será el clip derecho No, por favor, no, no. Buena. Me hice guater de los guachos. La que se avecina. Chan, 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 chan. ¿Cómo se hacían las escaleras, gente? A ver, se hacen... Ah, vale, son todos. Todo. O sea que ya puedo hacer... Aquí está. No sé que puede que me vaya a pasar un poco, pero era... Bueno, yo también. No. Así se hacen. Vale. Vale. Bruno, ya tengo lo que mal. Creo. Vale. Ahora me tengo que meter al Minecraft. Gerard, te iba a decir una cosa. ¿Qué es el Minecraft? Bueno, ya. Gerard. Vamos a otra hora. ¿Qué, qué? Te iba a decir una cosa, que es que, como en el anterior vídeo, ya no fuimos de mina, ¿no? Y ahora no tengo muy bien pensado qué hacer. Sí. Te iba a decir, si jugamos un rata fornite, que también me apetece, y mientras juego voy pensando de qué podríamos hacer el vídeo, y jugamos unas partidillas. Porque lo he comentado aquí en el vídeo, que es que ahora no ha habido mucho, ¿sabes? Mamá, ¿lo estás oyendo? Ah, vale. Nada, nada. Que Bruno me dice de jugar. Es que yo no puedo jugar. Está jugando él. Ah, no. Nada, nada. ¿Qué pasa? No sale... ¿Qué pasao con el Minecraft? Bueno... ¿Juegas, Geri? Para, para. Eh, sí, bueno, ya jugaré. Y... Ahora, ahora me... Y entonces, mientras jugamos al fornite, pensamos de qué hacen el vídeo, ¿vale? Vale, mamá, entra al Minecraft... Aquí está Minecraft. Ah, vale. Ahí. Lo quiero minimizar. Ahí. No lo puedes, no te deja. Pues déjale... Bórralo. Tampoco. Pues da igual. No, tranquila, es simple. No. Bueno, vamos a jugar al fornite, Geri. Ya está. No. Primero, eh, quiero... Eh, despedir en la mina y en el próximo capítulo. Seguir en la mina. Que ahora lo haremos. Y, pues... Lo hacemos. Jugamos... Despedimos en la mina y no Gerard. Cuando entres, jugamos un rato al fornite y luego volvemos. ¿No Gerard? Espera, que ya estoy en Minecraft. ¿Qué? Eh, lo que te he dicho. Que no te oía, Bru. No. Que lo que te había dicho era... Finalizamos... Entramos en la mina, lo finalizamos en la mina. Vamos a jugar un rato al fornite y luego volvemos a hacer el vídeo. Vale. Venga. Eh... Pero no me carga. Ahí. Geri, bien. Perfecto. Vamos a entrar en la mina, Gerard. Te estaba haciendo un huevecito para que no... Murieras. Eh... Pero justo has dicho que te iba a salir del server. Te había puesto antorchas y todo en el huequecito. Pues los antorchas para mí ya no van a ser un problema. A ver si esto cae... LOL. Se bugueó. Va como el culo. Ah, me va bien. Me va mal. Ahora me va mal. Ah, no. Ahora va bien. Eh... En diez minutos hay entrenamiento. Ah, en diez minutos. O sea, que ve poniéndote ya las zapatillas, calcetinas y todo, porque no quiero que llegues tal ¿eh? Vale. ¿Qué pasa, Gerard? No, nada. Eh... Vale, pues el Optifine no me ha funcionado. Enciérrate en un cubo o algo para probarlo. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Pero oye, te tienes que poner la versión del Optifine, ¿eh? Claro, y la he puesto en esta versión. ¿Le has dado a guardar perfil? ¿Cómo que ha guardado perfil? Cuando lo pones, abajo del todo te sale guardar perfil. ¿No has hecho eso? Eh... No. Pues tienes que hacerlo. Ah, vale. Bueno, vamos a finalizar, Geri, y luego lo haces, ¿vale? Vale. Ya lo haré. Y yo ahora me voy a tener que ir. Ah, ¿sí? ¿A dónde? Ah... No, rápido. A ver. 45 minutos. Ah. Aunque... ¿Tú vas a estar? Seguramente sí. Salta, Geri, que te he dejado agua. Vale. ¿Ha saltado? Vale, sí. Sí, sí, sí. Me he hecho el waterdrop, Geri, me he hecho el waterdrop. Sí, y yo me voy a preparar todo para cuando vuelva. ¡Gracias!